Estamos con el exalcalde del municipio de Bichadero, Carlos Nair Romero, que sin dudas hizo parte durante los 10 años de su gestión, hace parte de todo esto, ¿no? Sabes que esto, soy hijo como tú es, Hilario y todo de Bichadero, y cuando te toca estar en un cargo, dice, ah, maula, hay que hacerla, ¿no? Y es difícil, pero se puede, y se puede trabajando y haciendo, y hoy te digo que cuando se realiza esto, realmente uno queda conforme que... Bichadero, vos sabés que la población ponga atención qué fue hoy, cuando el ministro dice que es un centro cultural nacional, no es departamental, no estuvo en la capital departamental, se logró por un trabajo que tenía una estructura y todo eso, y esta hermosa gente nos vino a dar este precioso, hoy, precioso evento, con decir que es un centro nacional. Realmente yo convoco a ustedes todos a que el museo, cada uno traer una pieza, y hacer el museo de Bichadero, y tener con todas las maestras, estamos hablando ahora, y hacer una comisión, y empezar a trabajar, y traer, el evento tiene que llegar a Bichadero, ahora está pronto, tiene que aterrizar, hay que golpearle la puerta al ministro, hay que golpearle a los directores, aquí tienen a Barreto, que es un excelente director de San José, yo lo conozco desde otras épocas, me gustaría que ustedes hicieran una entrevista, que Barreto nos habló, un tipo sensacional, y Bichadero que lo aproveche, que nosotros merecemos como todo el país. Gracias.